Mira el cronómetro, suena el silbato, arrancó el partido aquí en Chañar Ladeado, la pelota la tiene Ruzo. Abre la cancha, paraba solo, de primera el toque para que vaya a buscar la Canelo. José que la deja pasar y la tiene, pero cometían falta sobre Canelo. Se mueven en el área los jugadores, bien mano en alto del árbitro, va a venir el centro de Caruso, viene el centro. La peinaba Costa, el balón que se va por el línea de fondo, se la tiró de esquina para Independiente. Se la sacó de la cabeza Palaro que llegaba por el medio, por detrás también aparecía Abasolo, una gran salvada de Costa. Va a venir la ejecución de este tiro libre, agazapado Arzuaga, va Martín Ubre por arriba. La pelota que se va apenas desviada, será saque de arco para Independiente. Qué cerquita que pasó ese remate por encima de la barrera. Será salida con las manos para 9 de Julio, la pelota va a llegar al área. De Independiente, porque lo hace Mariano Gómez, un largo saque de Madi Gómez, la peina arriba de cabeza ganando. Marcha yendo y media vuelta. Era la chilena de la mona, Emiliano Malpaz y que se va muy cerquita. Se salva Independiente. Y uno puede preguntarse cómo es que 9 de Julio lastima con este tipo de jugadas. Pero lo hace porque está preparada, porque se tiene confianza. Para acariciar Orlando Caruso, va a venir el envío de Caruso, le pegó al arco. Travesaño, travesaño, la pelota que pega en el travesaño cuando se estiraba Leonel Poropat. El balón por el fondo se acaba de salvar el 9. Y decíamos que no venía ejecutando bien Independiente la pelota parada. Y ahora sí, Caruso en esta. Va a venir el centro a buscar, ya llega Joaquín Russo también. Viene el centro al segundo palo. Arriba saca Costa de cabeza. Gana todo, Costa en el área. Cabecera Russo la va a buscar. ¡Del remate! ¡Gol! 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 De Independiente de Federico Palaro, que llegó por el segundo palo luego del cabezazo. La habilitación perfecta de Alfredo Russo. Palaro que saca un remate seco, fuerte, cruzado, arrastrón. Nada que hacer Poropat. Independiente, 1, 9 de Julio 0. Y llega a los 21 el tanto que abre el marcador en favor del coreano. Lo hizo Federico Palaro, como bien lo decía Rubén. Y bien decía, perfectamente habilitado. A pesar de las protestas del agente de 9 de Julio, estaba por detrás del último hombre, el volante coreano, que recibe de cabeza de parte de Alfredo Russo. Remata cruzado, nada que hacer para Poropat. Abre el partido, el número 8. Y acá, Ferreira, que le pide a Costa que se calme con las protestas. Largo el envío de Mariano. Devuelve Russo Alfredo. Malpasi. Arriba de cabeza y va el Nano Ferrari. Muy buena respuesta de Arzuaga. Excelente atajada de Lautaro porque era una pelota de pique al suelo. Le había conectado con la frente el Nano Ferrari, bien por el arquero coreano. Arzuaga viene el centro de Uri buscando a Cabral. Pero no llegaba porque Russo la tenía y la recuperó Uri. Uri el remate. ¡El arco! El arquero que la cachetea, la toca con lo justo, con la punta de los pies, de las manos, digo. ¿Qué digo con los pies? Con la punta de las manos para sacarla al córner. La recupera Mariano Gómez pero la entrega mal. Por eso corta Russo que jugó para Palaro. Va Federico. Levanta la cabeza, la mete en Caruso. El remate es controlado por Poropat. Estaba bien ubicado Poropat y no tenía demasiado ángulo Caruso para ese remate. Pero fue un buen pase en profundidad de Palaro. Sale 9 de julio con el chino Benítez. Toca para Suárez. Brian y la pelota. Pelotazo buscando a Malpasi. La bajó Emiliano. La jugó para el Nano Ferrari. Antes Russo le queda la pelota. Aure, Aure el remate. Por arriba, por arriba del horizontal. Será saque de arco para Independiente. Vuelve a avisar el número 10 que está siendo de lo más peligroso. Ya lo había hecho en el final del primer tiempo. En esta ocasión con un remate que se va por arriba. Sigue Benítez. Cruza la línea divisoria. La descarga es para Martín Ure. La tiene Ure. La diagonal hacia adentro. El toque para Suárez. Va jugando con el Nano. Ferrari que abre. Le pega el arco. Apenas desviado. Apenas desviado el remate del Nano Ferrari. Ahí saque de arco para Independiente. Le quedó a Ferrari. Media vuelta. Zurdazo. Al ladito del palo izquierdo. Lo tuvo al empate. La pelota que le viene quedando a Canelo. Caruso. Canelo. Y mirá cómo pasó Alfredo. Mirá cómo pasó Russo. Va Canelo. Sigue Canelo. Sigue Canelo. El remate. El arco. Por Opat. La pelota que la va a buscar. Taparelo. Tocó para Russo. Alfredo y la pelota. El remate de Russo. El centro. Arriba de cabeza la va sacando Mauro Marchellani. Caruso que le queda la pelota. El centro de Orlando. Taparelo que intentaba una chilena. El chino Benítez con la pelota. Lo va buscando al Nano Ferrari. La habilitación para Uri. A línea de fondo. Y el árbitro indica saque de arco. La verdad, fina la jugada. No me animo a decirle si fue infracción o no. De primera impresión me parece que Uri se tira. Pero creo que es para revisarla. Está solo. No tiene a nadie pasando. Por eso jugó hacia atrás para Caruso. El enganche de Orlando. Sigue Caruso. Un nuevo enganche. Y ahora va Caruso. Y va Caruso. Y quiere sacar el remate. Y no puede. No consigue sacar el remate. Lo marcan bien. Caruso y el centro. Se pasó de largo Taparelo. Por el segundo palo. Viene entrando. Penal. Penal para Independiente. Entraba por el segundo palo. ¿A quién le cometen el penal, Bruno? Le cometen el penal, si no me equivoco, a Canelo. A José Canelo. Ahí se reincorpora, sí. A José Canelo. Fue toda de Caruso la jugada. Toda de Caruso. Un jugadón de Caruso. Que cruzó de izquierda a derecha. Que se las arregló para sacar el centro. Y José Canelo venía por la espalda del defensor de 9 de julio. Que se lo lleva puesto. Y ahora una inmejorable posición de gol. Va a tener Blast Taparelo. No vio la amarilla Martín Costa por la protesta. No llega a ver si termina siendo Madi Gómez o Boneto el que lo baja a Canelo. A ver la amarilla en el aire para Yagante. ¿Para Yagante o para el chino Benítez? A ver. Me parece que fue para Benítez la amarilla. A Benítez lo tenemos amonestado, así que para Benítez no fue. El 15 Mariano Gómez. Mariano Pérez digo. Mariano Pérez, perfecto. Tiro libre penal para Independiente. Va para ejecutar Taparelo. Está para salvar. Por Opá. Taparelo que va. Taparelo. ¡Gol! ¡Gol! La Independiente de Blast Taparelo. Independiente 2. 9 de julio 0. Y si esto no cambia, cuando ya llegamos a los 39 minutos, minuto en el cual convierte Taparelo, ya le digo que el número 9 es la figura del partido. Abasolo, Aguirre, pasó Ariel, a línea de fondo, el centro de Aguirre, pasado al segundo, por allá va Canelo, el enganche de Canelo, a línea de fondo, sigue Canelo, 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 el centro atrás, no pudo Aguirre, no pudo Aguirre, se pasó. No de largo, pero ¿qué pasó ahí? Penal. Penal. Penal contra Canelo. Para Independiente, jugadón de José Canelo. Y qué bien que la hizo Aguirre, que casi convierte. Casi convierte Ariel Aguirre, pero había penal cometido sobre José Canelo. ¿Y quién lo va a patear ahora? Para mí va Caruso, queda tendido Canelo, a ver. Necesita asistencia. Canelo ha corrido muchísimo. Orlando Caruso para bajarle la persiana al partido. Acomoda y le va a entrar Orlando Caruso. Caruso, que ha jugado un muy buen partido. Un gran partido de Caruso. Gran partido de Orlando Caruso. Va a venir el remate. Va Orlando. ¡Gol! 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 De Independiente, de Orlando Caruso. Independiente, 3, 9, Julio 0. Y a los 46 minutos llega el tercero. Un nuevo penal, en este caso, se lo cometen a José Canelo. Ejecuta a Caruso, lo cambia por gol. Por el gol se lo vamos a dar a Blastaparello. Cuando suena el silbato, indicando que finalizó el encuentro. Aquí, en el Coloso de Chañal Ladeado. Independiente, con goles de Taparello. Caruso, de tiro libre penal. Y Federico Palaro se impusieron ante 9 de julio por tres tantos contra cero. Bueno, estamos aquí con Blastaparello. La figura de Independiente en este partido. Quien convirtió el 2 a 0 de penal. Antes de comenzar la nota, como hemos hecho en el partido anterior. Con Rubén le vamos a hacer la entrega del premio. Que otorga la transmisión de CL3 Cablevisión a la figura del partido. Como dijo Bruno, por ser el mejor jugador del partido. CL3 Cablevisión te entrega este presente. Muchísimas gracias. Bueno, Blastaparello, ahora sí metiéndonos en lo que sucedió en el partido. Antes que nada, ¿cómo lo prepararon en la semana? Sabiendo que iban a enfrentar a un equipo que venía a ser el último campeón. Que llegaba con ritmo y con buenos resultados. No, en la semana estuvimos bien. El primer partido nos dio un empujón anímico y muy bueno. Estamos muy bien grupalmente. Y bueno, lo preparamos de la mejor manera. Nosotros sabíamos que ellos iban a jugar la pelota parada. Y bueno, tuvimos que jugar a ellos. Fue importante, me parece, la presión que ejercieron. Sobre todo en la primera parte. Corriendo mucho, desde el medio campo. Empezando con vos, presionando a los defensores en la salida. Eso era algo que estaba estipulado, ¿no? Sí, sí. Hicimos durante el año una muy buena base. Una muy buena pretemporada. Y bueno, sabemos que todos los partidos van a ser así. Así que hay que seguir. Bueno, te toca marcar otra vez de penal. Pero también se nota que de a poco se van entendiendo. Por ejemplo, con José Canelo, con Caruso. Que van armando una buena sociedad en ataque. Sí, a José ya lo conocía. Jugué con él en Rivadavia, lo mismo que con Leo. Al negro lo conocía, pero nunca jugué con él. De a poco nos vamos entendiendo. Yo más que nada me tengo que adaptar a él, que él a mí. Pero bueno, a medida que van pasando los partidos, vamos a ir creciendo. Bueno, las felicitaciones por el triunfo, por el gol y por el premio, ¿no? Muchísimas gracias. Buenas noches. Ahora estamos con Fernando Benítez, volante de 9 de julio. Que nos va a estar contando cómo vio el partido que acaba de disputar ante Independiente. Bueno, Chino, antes que nada preguntarte cómo llegaron a este encuentro después del desgaste que significó haber jugado por Copa Federación. No, llegamos un poco desgastados, pero tratando de llevarnos un buen resultado. Y no lo pudimos conseguir porque entramos dormidos, creo. Y ellos, no sé si nos generaron tanto, pero llegaron mucho con pelota parada. Y creo que ahí nos sacan la diferencia. Creo que por errores nuestros nos terminan convirtiendo. Termina siendo quizá un poco exagerado el resultado, ¿no? Fue un poco más parejo el trámite y no se reflejó en este 3 a 0. Sí, como decís vos, el resultado es exagerado, pero el fútbol es así. Los goles, si no los haces, te los hacen en tu arco. Y creo que nos pasó eso. Tuvimos para empatarlo después que no hacen el primer gol y no lo pudimos meter. Y después nos terminan cobrando los dos penales que pueden ser penales o no, pero el árbitro humano se puede equivocar. Bueno, Chino, nosotros siempre nos encargamos de destacar que ustedes tienen un plantel muy largo, de muy buena jerarquía, que jugadores que quizá a veces no aparecen como titular suelen hacerlo muy bien en el momento que les toca ingresar. Pero ¿te parece que se sienten ausencias, como en el caso de Andrés, de Julián Uriarte, de Quimey, que son jugadores de mucha categoría? Sí, como vos decís, se sabe que son jugadores muy importantes para nosotros y se sienten. Pero también estamos preparados porque somos un equipo largo, como decís vos, y los que entran también cumplen. Bueno, a pesar de esta derrota, ustedes llegaban muy bien en cuanto al juego, en cuanto a los resultados. Seguramente no se sale de otra manera que trabajando en la semana, ¿no? Sí, seguro, como decís vos, de esto se sale trabajando y a seguir metiéndole. Bueno, Chino, muchas gracias. No, nada, hasta luego.